Hola, buenos días. Aquí nos encontramos en la localidad de Redipollos. Como veis, bueno, pues tienen aquí un pierdín. Y bueno, allí al fondo está la iglesia. Y aquí estamos los dos montañeros que vamos a hacer el pico La Polinosa y Palgas. Bueno, el cartel que vamos a hacer un poco de la PR-29 de los picos de Malpodre. Y nada, pues para La Polinosa. Bueno, mirad qué pedazo de alberca, ¿eh? ¡Ole! Y ahí está el montañero Ogilio. Pues nada, nosotros desde aquí para La Polinosa. Mirad ahí, ¿eh? Estamos ahora mismo en el Robledal de Torcedos. Mirad qué pedazo de ejemplares, ¿eh? Y bueno, pues esto lo tienen así aquí bonitillo, ¿eh? Donde veáis. Y bueno, la fuentilla esta, ¿eh? Aquí para ahora para sacar el aguina. Y nada, desde aquí nos vamos ya directos para La Polinosa. ¡Uli! Bueno, esto sigue siendo lo del Robledal de Torcedos. Mirad qué bonito esto, ¿eh? Es una pasada. Ahí la cascadina aquí, ¿eh? Con el rugir del agua, ¿eh? Ahí estamos. Llegaos aquí al caseto de incendio. Mirad cómo divisa ahí el hombre. Y el valle, ¿eh? Esto es bonito. Pues nada, directos de aquí para La Polinosa. ¡Uli! Mira, el segundo abrevadero que hemos encontrado hoy. Aquí en la majada de Soportales. Mirad qué caballería, qué vacuno y qué de todo, ¿eh? Pues nada, nos vamos a enfilar ahora aquí ya para la derecha. Ahí como podéis ver, a La Polinosa. Y bueno, aquí estamos el montañero Gilio y yo. ¡Ole! Bueno, aquí desde lo más alto del pico, La Polinosa de los Mampodre, con sus 2.160 metros. Aquí está el montañero Gilio. Y ahora vamos a hacer el rondo este que suelo hacer. Y aquí vemos todos los Mampodre. Y si meto zoom, vamos a ver todos los picos de Europa. ¿Eh? Mirad ahí. Ahí podemos ver lo del Llambrión, Torre Cerredo, Peña Santa. Y este que tenemos aquí, Boiquitaizún, es la Peña de la Cruz de los Mampodre. Y mirad todo el circo de los Mampodre, que vamos, esto es una auténtica estampa. Y seguimos, seguimos, seguimos. Y si veis aquí el pico rutín, así que está muy afilado, que también Boimeteizún, ese es el pico torre. Y la Peña San Justo. Y seguimos, seguimos, seguimos con el rondo. Y llegamos aquí al emblemático Susarón y el pantano. Y ya desde aquí, ahí acabamos. Y todo esto para el club de montaña Gas Ciudad de León, Uli. Bueno, mirad por dónde hemos bajado, por dónde baja Gilio, ¿eh? Bajamos por lo criminal. Yo le dije, mirad qué estampa está bonita, ¿eh? Buah, cuidado, ¿eh? Qué estampa bonita, ¿eh? Tú me engañaste, le digo que vamos ahí al pico este que me... ... ... Yey... ... ... Gracias.